Y la mujer que ingresa al reality show que se comienza a grabar los primeros días de enero, el 3 de enero aproximadamente Es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Con la sida! ¡Qué miedo! ¡Tengo mucho miedo! La mujer guapa, ex de Marcos Ferri y Sandra Silva ya están doble detenidos ¡Oh! Está a encerrar en este reality show ¿Qué? ¡Hace el punto delante! ¡Hace el punto delante! ¡Hace el punto delante! ¡Hace el punto delante! Yo estaba haciendo esta bola, Nati ¡Hace el punto delante! Porque baila como madrina de matrimonio Oye, Sandra Silva, que es tremendo persona, que ya la estamos viendo Ella justamente ha tenido participaciones en reality extranjero, en reality show de belleza ¡Hasta, hasta! Ella estuvo en su casa de belleza latina Que es un programa muy reconocido, especialmente en Miami Donde participan distintas mujeres latinas Y, bueno, Lisandra Silva es una guapa También estuvo en New York Fashion Week Hace muy poco con un diseñador también que está dedicado a Miami Ahí la estamos viendo, es guapa, preciosa Acá la conocimos como la ex de Marcos Ferri Justamente por este episodio del bañador Que a Marcos se le queda en Miami Cuando se reúnen Recordemos que cuando Marcos llega a Amor a prueba Él mantenía una relación de alguna forma con Lisandra Silva todavía De hecho, ellos tuvieron mucho contacto los primeros días El primer mes incluso de ser reality a través de correo electrónico Que por ahí tuvimos acceso a observarlos Ella llega ahora soltera Llega como jote Y yo tengo entendido, por lo menos nos soplaron ahí de mega Que ella habría solicitado el que Marcos no entrara Es más, tengo entendido que a ella le habrían ofrecido más dinero Para, si se aceptaba entrar con Marcos Pero ella habría dicho que no, que con todo el oro del mundo No se iban a sanar con él Y menos con Ailene Jennifer Ward Oye, estupenda Y tal como señalaba Nati Tuvo un paso por nuestra belleza latina Programa emitido por Univision ahí de Miami Exactamente Cautivó mucho la opinión y el ojo de los críticos Buen nombre, Lisandra Silva Oye, aquí me gusta el nombre de Lisandra ¿Sabéis qué? Me gusta esto de que se haya sabido tanto de ella El nuevo marketing que le hicieron antes de entrar Nosotros yo creo que fuimos parte, ojo Y yo creo que nosotros que somos parte de este ingreso de Lisandra Silva Nosotros hablábamos mucho, dimos a conocer muchas cosas Y ella ahora tiene el desafío efectivamente Que la gente la conozca como Lisandra Silva Ya no como la ex de Marcos Oye, veis Hay que ver cómo va a reaccionar Con qué pareja se va a involucrar o con qué... ¿Por qué tan mala onda con Marcos? ¿Cuál es la trastienda de todo esto? Porque se supone que tenían onda ¿Por qué ella decide... O sea, por qué ella pone la condición de que no con Marcos Porque por Ailene Porque le tiene susto a Ailene Porque, a ver, yo tengo entendido que la historia Cuando Marcos se encierra justamente en amor a prueba Él mantenía una relación con Lisandra Ellos intercambiaban de esto, Marcos, dentro del encierro Ellos intercambiaban correos Incluso, y lo contamos acá en intruso Incluso cuando Marcos inicia una relación con Ailene Él le habría dicho constantemente a Lisandra Silva Que todo era parte del show televisivo Y era la misma Lisandra Quien por mail de alguna forma le habría dado indicaciones Para él quedar como un buen hombre frente al público femenino Después él llega a Miami Le dice, yo no estoy con Ailene Se le queda un bañador Lisandra se entera de que él la está engañando Y es cuando Lisandra se molesta y publica este bañador Con el nombre de... Este es el bañador de Marcos Por eso nosotros le decíamos tanto con la palabra bañador Más que traje baño Es una historia muy pesadrosa acá Pero ustedes creen que Michael Roldán Y el equipo de producción periodística Tremendo equipo Tremendo equipo de lujo Solo tienen el nombre de Lisandra Silva En sus manos Por supuesto No, no se puede creer Vamos todos nuevamente adelante Porque hay más información De nuevo Vamos 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 Tenemos que hablar ahora De una palestra De una palestra Que se va en su absoluto Tú te movís por todos lados Y nosotros andamos con tacos No, yo, yo A tu caminera A ti no tengo un con taco Póngate una caminadita con taco Una vez me puse taco ¿Primero? ¿Pudiste? No, nada Si a mí me alcanzó 24 Te venís bonita de mujer Sí ¿Y por qué esto? Vamos a ver un taco Vamos a ver un taco Vamos a ver un taco Michael, y si tú gan Ya Vamos a ver un taco Vamos a ver un taco No, pocatita Cuenta, cuenta Una pareja Que ya está lista Es más Una pareja que Ayer firmó el contrato Para encerrarse Recién ayer ¿Qué tal? Una pareja que Hoy Ayer firmó Ayer firmaron contrato ¿Qué firmaron? Ya están listos Firmaron, firmaron Y hoy Tenían o habrían ya grabado el comercial o la publicidad que les van a presentar en el programa Son famosos ambos Eso Son conocidos Son famos niños Son famos niños Ella es tremendamente famosa No solamente en nuestro país También es tremendamente famosa en otro país Además, ella es, y voy a hablar por todo, muy querida de acá del programa Intruso Por lo menos yo la quiero bastante Bastante Y ella también También nos quiere bastante Ah, qué bueno Está recíproco ¿Es chilena? No es chilena ¿Qué podríamos decir? No es chilena ¿Es colombiana? ¿Ingresa con una pareja? ¿Es colombiana? No es colombiana Y no voy a hablar de más nacionalidades Sí Ingresa con su pareja Con su pololodazo un buen tiempo Que si bien Él no es mediático Porque se ha dedicado más bien A ayudarla A manejar la carrera de ella Pero si ha salido Sobre todo en el país De origen de ella En muchas notas Porque él tiene una relación muy cercana De mucho cariño Muy especial Con los hijos de ella, además Y ahí no es de otra pista Ahí no es de otra pista Ella tiene hijos Oye, ¿y es su primera vez en un reality? ¿O ya ya tiene experiencia? Venga, venga Cata Pulido que está brillante ¿Sí? ¿Por qué? Por Cata Que realidad Cata tiene experiencia ya efectivamente En un reality más en nuestro país Y ella ya estuvo en un reality Pero les cuento algo ¿Del mismo canal? No, de otro canal Pero les cuento algo Ella, ella, ella la verdad es que No tenía tantas ganas de ingresar a este reality ¿Y por qué lo hizo? Porque sabéis que ella Yo sé que estaba buscando Otras Desarrollarse en otra área Y buscó Golpeó puertas Y no le resultó Por lo tanto Es la forma de continuar en nuestro país Para seguir proyectándose ¡Lupio! En este reality Él estuvo con un actual concejal ¿Ella? Ella, él Me confundo ¿Qué idiota? Un ramo En ese reality Es que yo soy Es que yo soy Es que yo soy las dos cosas Por favor Y díganme En este reality Ella, ella tuvo efectivamente un romance Sí, fue romance Sí, fue romance Sí Fue romance con Fue super bullado Un hombre que hoy Es concejal ¿Y con un hombre? No ¿Y que ahora está? Sí, voy a aconsejual René de la vera ¿O no salió? ¡Por un hombre que ya es concejal Y con un hombre que además Tenía una ex tremendamente mediática La pareja que ingresa Él Y ella Ella y él Ella tremendamente conocida Es más Ella y él Está hoy Actualmente ella En pantalla En un canal Que no es mega La pareja Ingresa A doble tentación Estamos hablando de Te lo cuento Sí A la una A las dos A las tres Caen intrusos Y quedó pendiente ¿Qué quedó pendiente? La pareja Estamos comiendo No vamos a la gana Quedó pendiente Quedó pendiente la pareja Que se va a encerrar Una pareja que ayer Recién firmó contrato Que ya no se pueden bajar Porque ya firmaron Ayer firmaron contrato Hoy día grabando Oye si se baja Tiene que pagar algún tipo de sanción Sin duda Hay una gran sanción Y ella Totalmente Totalmente No tenía muchas ganas Porque ella lo que quería Era continuar en un rubro Que estaba desempeñando Tocó puertas por acá Por acá Por acá Pero no le resultó ¿En el rubro? ¿Puede ser otra pregunta? ¿De la música? Sí ¿O de la actuación? Bueno Por lo que ella intentó En este minuto Si bien está involucrada En ambos Ella lo que estaba intentando Para quedarse en nuestro país Era en el mundo Pero no le salió nada concreto Por lo tanto para ella Este realidad Es una apuesta Para poder permanecer En nuestro país E integrarse Ojalá Al área dramática De México Ojalá que no se abriera Por favor ¡Ay! ¡Se rebaquera! ¡No! ¡No! ¡Quieres saber todos El nombre ¡Sí! ¡Aquí te esperamos! ¡Sí! ¡Quieres saber! ¿Quieres? ¡Páquale por qué! ¡Ay! ¡También! ¡Mai! ¿Quieres saber todos Más fritas? ¡Sí! Entonces que Michael Lo revelen rápido ¡Rápido! 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 Ella tiene 35 años Él 28 años Ella viene de Perú Él es colombiano Ella ha estado en este panel Michael Nos ha visitado Ella, Alejandra Valle Ha estado en el set de Incruso Sin duda que sí Estamos hablando Ya firmaron Ya se encierran La pareja En la doble tentación es Le queremos un montón Andy Quibaja Andy Quibaja se encierra Se encierra Se encierra en doble tentación Y no sola Va a tener el apoyo de su pareja Ya llevan un tiempo juntos Su pareja es colombiana ¿Cuánto tiempo? Ayudarlo Ayudarle en su carrera Más de dos años Ya llevamos juntos Felipe Lazo Felipe Lazo Y Angie Quibaja Están listos Ayer firmaron Y se encierran En doble tentación Andy quería seguir En el mundo de la actuación Pero no se le dieron las cosas Porque lo hace súper bien En la etapa próxima Pero ojalá Que pueda seguir más adelante